Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Microsoft confirma que celebrará los Gaming for Everyone durante la GDC 2019 No es nada nuevo que desde Microsoft llevan tiempo preocupándose y mucho por ser lo más inclusivos posibles La cultura que están intentando traer o por lo menos conservar sobre todo hacia el respeto para todos los colectivos Y por ello no es de extrañar que bajo el paraguas de los de Microsoft hayan nacido iniciativas como La Mujer en el Gaming, Black in Gaming, Gaming and Disability, Lactin in Gaming y sobre todo la LGBTQIA in Gaming Desde Microsoft además anuncian que habrá eventos nuevamente programados para acercar y fomentar la inclusión a los videojuegos De este tipo de colectivos serán eventos para desarrolladores y la idea de Microsoft es poder dar espacio, visibilidad y recursos A todo tipo de comunidades con poca representación Y dice así El año pasado organizamos dos de nuestros eventos de redes comunitarias en el mismo lugar Y los comentarios fueron abrumadores Dijeron más por favor Los hemos escuchado y estamos trayendo el Gaming para toda la comunidad Nexus Un lugar donde todas nuestras comunidades de desarrolladores puedan unirse Visita el Nexus para aprovechar el máximo su GDC con recursos para el desarrollo profesional Encontrarás organizaciones y recursos que sirvan a sus comunidades Y tendrás la oportunidad de conocer a miembros de otras comunidades con poca representación Y construir lazos comunitarios mucho más fuertes Los primeros pases estarán orientados a niños y personas con algún tipo de discapacidad Le van a seguir el Terra Gallery para Mujeres Y se cerrará con eventos para agentes de color, latinos y LGBTQIA Para que se sientan, o sea, para unir comunidades, ¿no? Sinceramente Así que es la ocasión perfecta Ojalá algún día pues todo esto ya no tenga que ocurrir para unir comunidades Y sinceramente pues es un gran paso Es un gran paso Y sinceramente se agradece mucho este tipo de iniciativas Los gaming para todos, o sea, juegos para todos Durante la GDC 2019 gracias a Microsoft Gran iniciativa, chicos Muchas gracias Dejad a tope vuestro like Compartid la información Y nos vemos la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Dispondréis de ventajas